Mi nombre es Adis Argel López, soy de Córdoba. Antes en mi casa solo teníamos para pagar los servicios y el mercado y pues mi universidad, eso era algo demasiado difícil. Ahora, gracias a Serpilo, estoy estudiando en la universidad que quiero, la carrera que me gusta. Esta beca no solo ha cambiado mi vida, sino también la de mi padre. Él es albañil, se siente muy orgulloso que yo voy a ser una gran nera civil. Es una satisfacción porque mi hija ha progresado mucho como persona, como estudiante, como todo, y a nosotros nos ha cambiado mucho la vida porque no nos preocupamos por deudas y estamos orgullosos de ellas. Gracias a Serpilo, todos somos iguales y con mucho esfuerzo vamos a lograr nuestros sueños y vamos a ser grandes profesionales.